Les habla Carlos Arboleda González. Jaime Rudecindo Echavarría Villegas. Nació en Medellín en 1923 y murió en esta misma ciudad en el 2010, más conocido como Jaime R. Echavarría. Fue cantautor, ingeniero químico y político. Fue gobernador de Antioquia entre 1974 y 1975, embajador en Suiza y Etiopía, columnista de opinión del diario El Espectador y director nacional de Comercio Exterior. Pero sería su música el motivo por el cual se llevaría los mejores reconocimientos en su vida. Y gracias a éxitos de amplia difusión como Noches de Cartagena. Noche de Cartagena Que fascina Me estás haciendo falta Me estás haciendo falta Mucha falta De verdad Cuando voy por la calle Cuando voy por la calle Y me acuerdo de ti Me lleno de alegría De ganas de vivir Yo nací para ti Yo nací para ti Para quererte Y Llévame de la mano Llévame de la mano corazón Entre otros éxitos Uno de los temas que más lo han identificado Es Llévame de la mano Que describe con sutilidad y elegancia El nacimiento del amor Su crecimiento y a la vez El anhelo más puro de continuidad Y de eternidad Aquí el amor se convierte En un camino que lleva Hacia la sabiduría de la vida Y hacia la plenitud En ningún otro bolero Puede encontrarse Tan caracterizado Jaime R. Echavarría Como en este Pues en él Se hallan Las expresiones Y los elementos Que lo llevaron A la sublimación Del bolero Como técnica Como estilo En él Echavarría encuentra Su estilo más personal Su sello Y sin el afán De definirlo A través de una canción Podríamos decir Con admiración Que Llévame de la mano Es Jaime R. Echavarría En la plenitud De su sentimiento Y de su creación El tema romántico Por excelencia Que es el de la búsqueda De la felicidad A través del amor Aquí en la tierra Está expresado En su totalidad En Llévame de la mano Ángeles Dúo Es un dúo caleño Conformado por los hermanos Alexander Molina Dorado Y Juan Carlos Molina Dorado Han grabado Más de 10 CDs Durante sus 25 años De vida profesional Han participado En 13 Festivales Internacionales Del bolero En 4 Festivales Nacionales De tríos Y duetos Recibiendo El galardón Lira de Oro Ríos y Macías En el Festival Nacional de Duetos Hermanos Moncada En Armenia Autores Y compositores Han compuesto E interpretado Numerosas canciones Para tener novelas De RCN Y Caracol TV Como Sofía Dame Tiempo Y Las Profesionales Recibamos A estos excelentes amigos A Alex Y a Juan Carlos El dueto Ángeles Dúo Con un Ron especial El Ron 15 años De la industria licorera De Caldas Quienes nos interpretarán Magistralmente Llévame De la mano Desfilan por mi mente Tantas cosas Imágenes Que guarda el corazón Tus ojos que miraban Fijamente Fijamente Tu mano Que al descuido Me oprimió Después vino el amor Y las caricias Llenas de una profunda intimidad Son tantos Son tantos Tantos años De querernos Y yo no sé vivir Si tú no estás Yo pienso que la vez Que te encontré Una lluvia de luz Llegó hasta aquí Hiciste que cambiara la razón De todo mi existir Llévame de la mano Llévame de la mano Corazón Enséñame el camino Del vivir Haz que con tu cariño Y tu calor Pueda encontrar la dicha Junto a ti Yo pienso que la luz La vez que te encontré Una lluvia de luz Llegó hasta aquí Hiciste que cambiara la razón De todo mi existir Llévame de la mano Corazón Enséñame el camino Del vivir Haz que con tu cariño Y tu calor Pueda encontrar la dicha Junto a ti De todo mi existir